Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo videito para el canal, el día de hoy vamos a sacar a Kuwaste Pero chavalotes antes de comenzar les tengo que pedir una disculpa, llevo desde ayer esperando el maldito evento de fraternidad y nunca salió Ya en los comentarios me habían dicho es que The Prodigy es misión y no va a haber evento de fraternidad Y yo en mi cabezota hueca dije no, no es cierto, o sea de que sale, sale y no efectivamente ustedes como siempre tenían razón Así que chavalotes, chavalotes van a pensar que los estoy trolleando pero en serio, en serio espero que la próxima semana porque ya se filtró otro evento de cruce Tengamos ahora si la oportunidad de regalar las células, en verdad chavalotes ya tengo algunos seleccionados Voy a tratar de poner la lista aquí por la comunidad del canal para que ustedes vean quienes son los que van a entrar al clan De todas formas pues teniendo en cuenta que esta semana no hay evento de fraternidad y no puedo regalar las células Pues así me puedo preparar un poquito mejor, pero en serio chavalotes en verdad, en verdad una disculpa Pero ya saben, de hecho, o sea, bueno ahorita les platico, ahorita les platico un poco lo que hice Pero bueno dice, cruza a Cubaste al combinar a Metalhead o Urticus y Pixelion o Galante Junior Si no obtienes el Cubaste puedes conseguir alguno de estos monstruos, Roten, Mochi o Fatid El Rote no lo tengo, de hecho es uno de los que me convendría sacar también para poder completar uno de los libros Así que bueno, pues vamos a cruzar a Metalhead más Galante Junior que de hecho tengo a los 4 monstruos Así que tampoco va a ser mucho problema Vamos a darle cruzar, ponemos aquí al Metalhead y ponemos a el Galante Junior, ¿no? Era Galante Junior, ahí lo tenemos y efectivamente aquí tenemos cruce de legendario Recuerden que tenemos 25% de probabilidad de poder obtener al Cubaste Así que le vamos a dar aquí a activar Kamala Y como les digo chavalotes, el día de... ¿el qué día fue? Creo que fue el día miércoles o el martes, no me acuerdo, ¿no? Salí y agarré, compré ropa, dije pago con la tarjeta Y me dejo el dinero para poder comprar la oferta y regalar las células, ¿no? Pues ya, ya lo tenía todo calculado El día de ayer cuando salió el evento de cruce estuve esperando Dije a ver en qué momento sale el maldito evento de fraternidad Y a ningún momento salió O sea, qué fail, en serio, todo por no escuchar los chavalotes Pero como les digo, en verdad, ahora sí, en verdad se los prometo Que en cuanto tenga la oportunidad Que espero que sea la próxima semana, el próximo viernes Ahora sí, poder regalar las células del monstruo Que vaya a salir próximamente Así que chavotes, no se me vayan, por favor Yo sé que no los estoy trolleando Créanme, créanme, pero es que... Es que así fueron las cosas, en verdad Yo y mi cabezota hueca Pero bueno, a ver, la otra era cuál... A ver, ¿dónde está el evento? ¿Dónde está el evento? Este no es Ese es el de FaceRug A ver, ¿dónde está? Aquí tenemos la misión de Kugwaste El otro cruce que podemos hacer es Urticus más Pixelion Ok, a ver, vamos con Urticus más Pixelion Vamos a darle aquí a la montaña de cría Le ponemos cruzar Ok, aquí en cruzar Y vamos a cruzar a el maldisto del Pixelion Más el Urticus que lo tengo por acá Otra vez obtenemos cruce del legendario Y ahora sí, chavalotes Ya saben lo que tienen que hacer Todos levanten sus manitas Para que me toque a la primera Por favor, Social Point Apiádate de mí Y que me salga Que me salga al primer intento Vamos a darle Hasta ahorita no llevamos gastadas gemas Así que, pues bueno Vamos bien, ¿no? Así que estas van a ser las primeras 10 Vamos a apagar Y me sale Me sale un mochi Mochi No puede ser Ya empezamos mal con esto Es que, es que Créanme Créanme que Social Point Me va a cobrar Lo que les dije a ustedes de las células Pero bueno, a ver Espero, espero que en verdad No gaste muchos intentos Para poder conseguir al Kugwaste Que lo quiero obtener Es un monstruo que yo creo Que lo voy a ocupar Lo quiero de hecho subir Porque tiene bastantes cositas buenas A ver Estaba la descripción de este lado ¿No? A ver Dice Kugwaste es un monstruo de apoyo de metal Con habilidades que aplican Ceguera Confusión O nanovirus Y aquí tenemos Lo que tiene de rasgo Es inmune al control Obtiene curtido Que si no me equivoco Es 20% menos de probabilidad De meter efectos negativos Y como último Aplica nanovirus A todos los enemigos Así que pues nada Vamos a Vamos a gastar Las 20 gemas Por acá Vamos a volver a pagar Y por favor Social Point Apiádate de mí Maldita sea Apiádate de mí Ay Un fatid Un fatid Es en serio ¿Por qué? En teoría Y por probabilidad De cada cuatro cruces Mínimo Uno Tendría que ser Del monstruo Pero bueno Ya saben La probabilidad Nunca es exacta De mil intentos Te pueden salir mil Pero también Puede que no te salga ninguno Así que nada Vamos 30 gemucas 30 gemucas Por favor Ya es hora De que salga El maldito del Kugwaste No Otro mochi Otro mochi Mochi Carajo Maldita sea Ni siquiera El roten Me sale No puede ser No puede ser A ver Llegamos hasta ahorita 30 gemas Con esto serían 41 No está mal Todavía vamos En un rango Más o menos Así que pues Nada Eclosionamos Al bucherang Que voy a traer La review Yo creo que El día lunes Así que preparados Preparados Con todo esto Vamos a quitar esto Y ok A ver Vamos de nuevo No Vamos a empezar De nuevo A ver Voy a apagar Ahora de este lado Espero no arrepentirme Con esto serían Ya 51 gemas Por favor Cuarto intento Cuarto intento Y me sale Un roten Un roten No puede ser O sea Es lo peor Carajo Lo peor Es que me está cobrando Lo que les acabo de decir De las células Pero muy Muy O sea Se está pasando El social Pero bueno A ver Aquí voy a Eclosionar Al roten Que no lo tengo Hasta ahorita A ver Hice 4 intentos Más los 11 Que pagué Son 51 gemas Más 45 96 gemas No puede ser Porque bueno Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Maldito Con esto serían 150 gemas Pagadas A ver Le voy a dar 150 gemas Por ustedes Chavalotes Más tarde Voy a traer la review Así que preparaos Preparaos Por la review De Cubaste También recordar Que el día de hoy Salió El laberinto De la rata Para que se vayan Preparando Voy a traer Una guía Lo más pronto posible Igual Con los precios Con el camino Los descuentos Todo eso Pero bueno Me sale con 2 espacios De runas Que no está mal Ok A ver Vamos a darle Por acá Por cierto Chavalotes También Voy a empezar Una nueva serie De Road to Legendario 1 Que Quiero quedar En una buena Posición En el pvp Y de hecho Que manera De hacerlo Que quedar En legendario 1 La idea Primero es Llegar a las 7000 copas Y luego Mantenerse Entre los primeros Mil jugadores Para poderme Llevar Las 2 runas X Que tenemos Acá Aparte Una reliquia También de diamante Y 300 células De Lucky Clip Que no está Para nada Pero para nada Mal Así que Chavalotes Pues eso es lo que Tenemos Voy a pagar Otras 10 gemitas Nada más Así ya Por los lolazos Para poder Ver si me sale Otro Otro cubaste Más Vamos a darle Por acá Y ahora si sales Ahora si sales Maldito cubaste Ok Pues nada Ahí está Chavalotes Ahí está Lo que tenemos De hecho Podría ser una cosa Eclosionar este Pero ya serían 195 gemas Las que gastaría A ver Tengo de sobra Tengo de sobra También hay que comentarlo Pero no sé O sea Podría eclosionar Al cubaste Subirlo de rango Y ver si este Me sale con 3 espacios Pero No sé No sé A ver Me conviene Pagar las gemas No sé O sea Eso lo voy a estar viendo Ya cuando haga la review Así que Chavalotes Pues ya saben Hay que suscribirse Al canal Activar la campanita De notificaciones Y nos vemos Hasta el próximo videito Una disculpa Bye bye